Hola amigos de Connecticut, mi nombre es David Geisen y soy director general y fundador de Clicunero. Clicunero inicia hace aproximadamente un año aquí en México y los primeros meses de julio y agosto usamos para preparar todo, para encontrar una oficina, para contratar a la gente, encontrar equipo y termina la plataforma para poder vender cupones y cerrar los primeros deals con los socios aquí en México, DF. Y entonces lanzamos en septiembre del 2010 con tan solo 6 deals a la semana y con un equipo de menos de 10 personas. Y bueno, hoy en día, después de 11 meses de operación en México, ya estamos en 7 ciudades, estamos en el DF, obvio, en Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Mérida y Cancún. Y tenemos más de 100 personas ya en el equipo y estamos ofreciendo más de 150 promociones nuevas a la semana. Bueno, al día en promedio estamos hablando de 20 a 25 nuevas promociones que lanzamos en toda la república. Eso incluye las ciudades que les mencioné antes y también promociones a nivel nacional, que son normalmente productos que mandamos a toda la república a domicilio. Sí, los que más se venden en números de cupones son normalmente los que les encanta a todos. Por ejemplo, vendimos helados mollo, que son unos helados de yogur y lo vendimos de primera vez hace unos 4 meses o 3 meses, que vendimos alrededor de 12 mil cupones y lo lanzamos otra vez el mes de agosto y vendimos más de 13 mil cupones, es decir, 25 mil cupones de helados en tan solo 48 horas. Pero igual lo que se vendió muy bien fueron, por ejemplo, sándwiches de Subway, que vendimos también más de 60 mil centímetros de sándwich en solamente 48 horas, o entradas al parque Six Flags, que también les gustó a bastantes personas. Yo también fui para conocer el parque y fueron alrededor de 5 o 6 mil entradas a ese parque en pocas horas que hemos vendido. O entradas al cine, que también a todo el mundo le gusta ir al cine y ahí también vendimos no sé cuántos miles exactamente, pero muchas entradas al cine. El descuento más grande fue una promoción con un spa que se llama Spa Sasil y ahí el descuento fue del 90 o 95 por ciento de descuento en un masaje corporal. Bueno, nos van a ver en muchos lados en el futuro, es decir, vamos a abrir más ciudades todavía en toda la República Mexicana para ofrecer ofertas locales en esas nuevas ciudades. Es decir, contratar equipo de ventas también en las ciudades donde todavía no estamos, pero ya recibimos muchos comentarios de que por favor abran también aquí en, no sé, Tijuana, por ejemplo. Así que vamos a abrir más ciudades en todo México y también hay planes de expansión a todo que es Centroamérica. Sí, claro, nosotros ya estamos desarrollando nuestra aplicación mobile y la vamos a lanzar para el primer aniversario de Clickonero que va a ser en dos, tres semanas y va a estar disponible para todo tipo de dispositivo de iPhone, Android Phone y también BlackBerry. Y sí, lo consideramos muy importante porque entonces en cualquier momento en donde estés puedes ver qué ofertas hay cerca de ti y no tienes que usar una computadora, ¿no? Bueno, hay mucha diferencia, ¿no? En primer lugar es la calidad de las ofertas que tenemos en nuestro sitio. Tratamos siempre de tener el mejor descuento y las cosas más atractivas en la ciudad, ¿no? Así que eso es una cosa y también hay importante diferencia en nuestra atención a clientes. Tenemos un equipo grande de atención a clientes que está aquí al lado, que se puede encontrar a través de un teléfono, un 0800, este, correo electrónico y también en redes sociales. Y, por ejemplo, en Clickonero, sí se puede comprar en efectivo en tiendas de conveniencia como Oxxo y 7-Eleven y también en la ventanilla de banco, transferencias de cintas bancarias y todas esas cosas que nuestra competencia realmente no está ofreciendo, pero que nosotros consideramos importante de tener. Así es, este, vamos a expandir a algunos países en Centroamérica y esto probablemente en el año que entra. Bueno, a mí me da muchísimo gusto de trabajar con tantas personas, este, digamos que tienen la camiseta de Clickonero puesto cada día que están muy comprometidos con el proyecto y que realmente son la alma, digamos, de Clickonero y del éxito que hemos tenido en los últimos meses en México. Sin mi equipo, este, yo como empresario no sería nada. Así que eso fue como la experiencia más grande que yo personalmente he experienciado, he experienciado de trabajar con mucha gente que también tiene como la misma visión que yo en el proyecto Clickonero, ¿no? Bueno, yo les quiero dar como consejo personal de que se informen, es decir, que analicen bien si están interesados en comprar algo, de qué se trata, si es una empresa seria, si hay forma de comunicarse con esa empresa, de revisar esos puntos y también si cumple con los estándares de seguridad, por ejemplo, y empezar a lo mejor con compras de bajo precio, digamos, para probar el servicio de este sitio y si les funciona muy bien, ahí incrementar lo que están gastando para no arriesgarse, digamos, con la primera compra con mucho dinero, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Es clickonero.com.mx, nuestro sitio de internet, y en el DF es clickonero.df en Facebook y también en Twitter es clickonero.df y las otras ciudades tienen nombres similares. En Guadalajara es clickonero.gdl, en las dos redes, en Monterrey es clickonero.mty. Y en Puebla es clickonero.pue y así siguen las otras ciudades de clickonero.